Vamos a conversar con médicos, también profesionales del coaching, de la psicología y terapeutas. Usted si quiere bajar de peso, baje los tres. No se desbalancee, porque cada elemento está diseñado para un elemento específico del cuerpo. Ansiedad y depresión son los principales generadores de esos niveles de alto de cortisol, que tú lo liberas haciendo ejercicio. Yo le digo a la gente, mira, si tú quieres saber cómo va a ser el próximo año, fíjate cómo estás viviendo ahora. Ramos, despedimos el año viejo, es la energía que llevamos al año nuevo. Mira, la palabra buen divorcio a mí me hace ruido, porque yo creo en el matrimonio. Puede realizarse una separación asistida, en donde todo el mundo salga lo menos lesionado posible. Entonces, solo funcionaría si los dos están siendo ayudados de manera individual. Ser humano, todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.